Aeropuerto de Barajas, Santiago Calatrava Aeropuerto de Guadalajas, Madrid Barajas El Aeropuerto Golfo Suárez, Madrid Barajas, es un Aeropuerto español público situado en las emigraciones de la ciudad de Madrid. ¡Gracias! 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 Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga, aire y operaciones, así como el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga, aire y operaciones, así como quinto del mundo, vigésimo cuarto del mundo por el número de pasajeros. Santiago Calatrava nace en Benimán en 1951. Estudió bellas artes, arquitectura e ingeniería civil. En Valencia realizó un curso de época, graduado en urbanismo siendo discípulo del arquitecto Juan Carlos Jiménez. Considerado como uno de los arquitectos más creativos del momento, los diseños de Calatrava se caracterizan por un aire futurista y la innovación técnica y estética. ¡Gracias! 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 Los elementos de ingeniería le han permitido especializarse en el diseño de grandes estructuras en las que destacan sus fuentes, muchos de ellos élogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!